Fase crítica en el incendio de la comarca cacereña de las Urdes. Hemos pasado de una situación muy mala en un incendio fuera de capacidad de extinción totalmente a un incendio en el que podemos trabajar, pero aún así seguimos teniendo y hemos alcanzado los 40 grados, humedades relativas muy bajas y una situación un poco meteorológica difícil. En total están trabajando en el dispositivo de extinción más de 300 personas y 17 medios aéreos y el fuego ha arrasado unas 2.500 hectáreas aproximadamente. Ahora mismo los medios están esforzando en contener el incendio dentro de la cuenca de Ladrillar, de Río Malo en Ladrillar, para que no pase a la zona de Nuño Moral y Aceutunilla. Esta noche la evolución dependerá de la meteorología y las previsiones y en cuanto a si se podrían evacuar nuevos núcleos de población... Ahora mismo lo más delicado lo tenemos en Río Malo de arriba, Monsagro también ha sido evacuado en la parte de Salamanca y Aceitunilla y Nuño Moral, que ayer estaban en una situación bastante comprometida, pues hoy están un poquito mejor. Un fuego que ha sorprendido a la población y que deja a cuatro efectivos heridos y unas previsiones complicadas.